Raikkonen y Alonso rompen el dominio de Red Bull. El piloto finlandés Kimi Raikkonen se ha impuesto en la carrera del Gran Premio de Australia, primera de la temporada y disputada este domingo en el circuito de Albert Park por delante del español Fernando Alonso, mientras que el Red Bull del alemán Sebastian Vettel solo pudo ser tercero pese a partir desde la pole. Espectáculo matutino para comenzar la temporada. Raikkonen y Alonso rompieron todos los pronósticos que indicaban una carrera fácil para los Red Bull y llevaron el grado máximo el circo de la Fórmula 1. La clasificación retrasada hasta el domingo por la intensa lluvia que caía el sábado sobre Melbourne había indicado el poderío de la escudería británica, pero Vettel sufrió un exceso de la degradación de los neumáticos y acabó sin opciones. El enfado que tenía Alonso tras la suspensión de la clasificación sobre la lluvia, situación idílica para el asturiano, se calmó tras la gran carrera que protagonizó en el trazado semiurbano de Albert Park. Ferrari decidió arriesgar en su estrategia con el bicampeón del mundo y esta vez sí funcionó. Entra en www.guiasamarillaspress.es y tendrás toda la información de lo ocurrido en el primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1.